¿De dónde crece lo responsable? Porque la verdad, el 80% de boxeadores somos desbalagados. Pues, lo mencionaron y siempre lo han mencionado, los valores vienen desde casa. Yo me he reflejado mucho en mi papá, para mí es una figura a seguir. Cada quien, digo, su papá siempre ha sido una figura, con él creces y todo. Pero en lo personal, pues más, porque me ha puesto muchos ejemplos de su vida, que si quieres algo, pues tienes que trabajar por eso. Y como que desde niño siempre me lo inculcó, aparte del agradecimiento, el ser de palabra, la responsabilidad, la agarré de él, pero también la fui reforzando en el boxeo, porque dije, bueno, si quiero ganar una pelea, pues tengo que echarle ganas, tengo que entrenar, tengo que cumplir. Y se me fue formando, se me fue formando y ahorita es algo de lo que me caracteriza, la responsabilidad, el ser entregado en los entrenamientos, porque sé que el dar todo en los entrenamientos, en la pelea la sientes tranquila. ¿Por qué? Porque vas bien preparado. Sin duda alguna, es como estudiar para el examen. Así es. Te desvelas para poder llegar bien al examen. Y yo creo que hay muchos boxeadores que las cualidades es eso. Porque hay que decir, ah, pero puta, es tan responsable. Siempre me meten problemas y me dicen que ya me pagó y me la hacen de a ped aquí los que nos escriben los champs. Saúl Canelo Álvarez a mucha gente no le entra, no le cae bien, no le gusta, que arregla sus peleas. Arregle sus peleas o no, pero es un boxeador responsable desde que yo lo conozco. Pues a lo mejor yo también me voy a meter en problemas ahorita. En lo personal yo también lo admiro mucho. Para mí ha sido una figura a seguir en lo que también como muchos boxeadores, como lo eres tú. Pero yo lo que veo que es muy criticado. Demasiado. Demasiado porque por lo de las peleas y todo eso. Pero también lo que yo noto es que sí tienen un parámetro el aficionado mexicano. El cual es, pues eres tú, eres el terrible, Márquez, Chávez, el finito. Pero lo que yo creo que no ven era qué categoría eran. O sea, no puedes poner a un camión a correr a todo lo que da porque se va a quemar. O sea, ustedes eran carros chicos, por ejemplo. Entonces, pues es diferente tipo de pelea la que él debe hacer. Aparte, él debe de cuidarse más porque dice, no, es que no tira golpes. Es que no puede recibir, no. O sea, es que él tiene que tener más cuidado porque un golpe en el peso en el que él está, pues no quien sea lo aguanta. Aparte, pues él está cargando más y es más, los golpes él los coloca mejor y todo. Tiene que medirse un poquito porque es diferente la categoría en la que pelean. Y yo creo, es más por eso la crítica. Porque no es que estos peleadores peleaban así, tiraban golpes, nos veían la cintura, se fajaban y todo. No, es que un peleador de la categoría del peso no puede jugar en esa distancia porque es una bala perdida, es un machete. Entonces, yo más o menos yo lo veo por eso. Y aparte, digo, a lo mejor antes pasaba eso, pero estaban más acostumbrados a boxeadores que pues se descuidaban, andaban en la fiesta y todo y que acá llegaban medios pedos a las peleas. Y él no, él caracteriza y vino a representar otro tipo de era en el boxeo. La disciplina lo hizo él. Lo identificó. Ahorita ya veo a más muchachos que ya dicen, no, no, ahora sí me cuido. No falta uno que otro, pero no, ahora sí me cuido, ahora sí entreno, ahora sí esto. Y ya antes no falta el señor. No, es que yo hubiera sido bueno, pero pues es que me gustó tomar, me gustaron las mujeres. Y vino a cambiar, yo creo, un poquito de la era en ese aspecto, a demostrar y a enseñar a los chavos que si quieren lograr algo, pues tiene que ser con dedicación, constancia y disciplina. Difícilmente, o sea, todo eso hay que aplaudirlo. Siempre aplaudimos, como dices, lo malo, ¿no? Que se desbalagó, ¿qué hizo? Aquí hacemos un comentario y puta, casi, es más, me han mentado hasta la madre aquí los champs, pero yo no hago, este es un deporte de apreciación. Yo doy mi punto de vista, muchas veces me he equivocado, muchas veces no. Aunque haya yo sido un exboxeador, pues no muchas veces tienes la razón, ¿no? No, no. Nada más das tu punto de vista por detrás de cuerdas, por lo que yo veo. Yo, por ejemplo, en ti te veo, es un boxeador que te gusta dar espectáculo, pero con la sapienza de tener esos pasos laterales, de hacer para atrás, defensiva, buen contragolpeador, lo que antes pues no teníamos. Antes nada más nos pesinábamos y como el de arriba nos da a entender. Apretabas el bucal y... No, la neta. Pero ahorita pues ya hablando de ti, eres un boxeador que las cualidades las va sacando conforme va viendo la pelea. Si ves que no se fue por el lado A, pues ya te vas por el lado B. Ver cómo te grita tu entrenador J Panda, es como estamos acostumbrados a poder arrancar nosotros como mexicanos. Si no te gritan o si no hay de repente por ahí un madrazo, pues como que no reaccionas, ¿no? Entonces como que pues la vieja escuela, la que veo que estás dando, y tu estilo a mí me late, me gusta porque lo sientes y sobre de él. Pero si ves que no, vas con pasos laterales y difícilmente lo ves ahorita en un boxeador que contragolpie de esa forma. Pues sí, o sea, lo vuelvo a mencionar, aquí el equipo en el que estamos trabajando con el Panda, con el profe Duarte, pues dependiendo de la pelea hacemos una estrategia, planeamos algo, se trabajan cosas, y durante los procesos pues uno va aprendiendo, uno se va enriqueciendo de aspectos técnicos. A mí me gusta pelear, descansar dos semanas, entre comillas, porque yo no puedo estar parado. Dos semanas. Y ya estoy en el gimnasio, a lo mejor no estoy haciendo gobernadora, ni pegándole al costal, ni nada, pero estoy repasando golpes, estoy viendo a lo mejor que me falló en la pelea, y me gusta estar a mí en el gimnasio, creo que es la mejor arma, el salir de viaje y regresar a casa, porque pues ahí a trabajar. Y creo que eso ha sido una de mis mejores armas, salir, pelear, recuperarme en el cuerpo físicamente y regresar al gimnasio a repasar, a repasar, porque el estar en el gimnasio es el que te va a estar abriendo las puertas. Hay pocos boxeadores como tú, porque yo la neta no, yo peleaba y me desbalagaba, gracias a Dios nunca tomé, nunca nada, cuando yo me gustaba dedicarme a lo que yo hacía, me gustaba ser un ejemplo, pero sí me alejaba del gimnasio un par de meses, un mes, dos meses. No, yo nunca me alejaba. Era bien fiestero en el aspecto, amanecía un día por allá, un día por acá, no digo dónde, porque soy señora mamá, eso me pedo. Y así era. Entonces, ya hay pelea, pero ya traía como que te gusta, 10 kilos más y empezar a entrenar. No, no, aquí todavía el profe Duarte me jala mis orejas, me dice, no, no, campeón, a ver, yo si le digo, profe, dos semanas la voy a bloquear, luego no voy a estar, pero sé lo que tengo que hacer, creo que ahí entra el profesionalismo de uno, pasa, peleó el sábado, lunes, martes, el martes, ya estoy caminando con mi perro, me encantan los perros, ya estoy caminando ahí por mi municipio, saco mi bici, me voy a natación, juego a frontón, hago otro tipo de actividad, menos box, porque también hay que darle su espacio. Y así poco a poco me voy metiendo y a lo que yo pienso y como yo lo siento, es como que soy una máquina, que ok, ya tuvo su máximo en la preparación, pero no puedo frenarme de repente, porque vienen los kilitos de más, empiezas en cero, si viene una pelea, y qué hago yo, doy mi plus para la pelea, y viene mi declive poco a poco, sin frenar la máquina de jalón, y ya cuando siento otra vez, ya otra vez voy encarrerado poco a poco, que voy a hacer sombra, brincar la cuerda, un poquito de fuerza, natación, y así me voy incorporando otra vez al gimnasio, ya cuando me hablan, sabes que ya hay pelea, ya voy encarrerado, no llego en ceros, en ceros, y siento que eso ha sido algo que me ha ayudado para no lesionarme, porque empiezo, no de ceros, empiezo ya con un ritmo, y cuando agarro un ritmo bueno, pues no vienen las lesiones, porque no está tu músculo frío, ni nada, entonces eso creo que me ha ayudado, tome nota para todos los boxeadores, que están activos, ya estoy en reposo, ya no me pongo un guante, ni para lavar los trastes, pero este, es que por lo regular, el 70%, se aleja completamente, y regresa cuando ya, tiene los kilitos, aquí está un ejemplo, hay que seguir, dos semanas, dos semanitas, son buenas, a lo mejor es poco, otros tienen otras actividades, otros no les gusta, pero lo que yo les puedo recomendar, es nunca pararse, nunca dejar, o hacer un lado, a lo que se dedican, que es el deporte, siempre, a lo mejor no van a correr, váyanse en la bici, váyanse a jugar fútbol, a básquetbol, otro tipo de actividad, a la que se vayan, pero no paren la máquina, porque es una máquina, quieras o no, el corazón de uno, está amplio, está grande, entonces estás acostumbrado, a que tu corazón, está bombé y bombé sangre, y de repente te paras, y empiezas a tomar, o a comer mucho, y todo eso, pues el corazón también, eso es algo malo para el cuerpo, porque lo resiente, yo digo, dos días son de ley, que si descanso, pero ya me siento mal, ya busco la pista, ya busco caminar, ya busco, ya mi perro ya me está ladre y ladre, para irme a caminar con él, o algo, porque yo me siento mal, entonces yo busco, y me salgo con él a caminar, a pensar cosas, a lo mejor lo que tengo que hacer, o no sé, pero la pista, hay que hacerse buen amigo de ella, porque eso es a lo que uno se dedica, ya cuando te retires, si estoy seguro, yo ahorita te veo y te veo en forma, sales a correr, en forma redonda, en forma redonda, no, pero no te ves a lo mejor descuidado, te ves bien, sano y todo eso, ¿por qué? porque a lo mejor sales a trotar, he visto que te gusta correr, te gusta correr, entonces eso es bueno, o sea, a lo mejor ya no vas a practicar lo que hacías antes, porque también quedas fastidiado, como el terrible, dice que él sí de plano, se hace un lado, no, ya has hecho la perdición, pero pues cada quien a lo mejor, pero no está, yo no lo veo tan bien, porque pues sí, está uno acostumbrado, viene de un ritmo elevado, de trabajar, entrenar, y de repente pum, lo paras, entonces es una bomba para el cuerpo, una bomba y nos empezamos a engordar, empiezas a engordar, ya para las siete semanas, sí también el panda, vos amigos, sí, ya te vamos a buscar una pelaca en el panda, yo creo que sí, te vamos a hablar, oye, ¿no tienes un pantalón ahí que me prestes o no? eso voy a hacer para la siguiente, otra vez se va el pinche panda, cuando dejes pantalones ahí, avienta, o que nos subamos, en lugar de que me suba con Gilberto Mendoza, pues mejor me subo con el panda, sí o con él, ahí, no, pero sí, es de ley, estar ahí, hacer una amistad con el deporte, el deporte, bueno, a mí me ponen mis señores las labores domésticas, es lo que me tiene en forma, yo quisiera, también a mi papá eso le encanta, él no puede irse a correr ni nada, si no ha pasado a trapear, lavar los trastes, o lavar la ropa, gracias don, ¿cómo se llama tu papá? Luis Cepeda, gracias don Luis Cepeda, no soy el único, ya me estaba sintiendo mal, a mí, y Oscar, lo sabe, el jefe de producción, que me traen en chinga, güey, le tengo más miedo a mi señora, que al reír, y que al paqueado, y que todo, porque, que no tengo, tengo todo limpio, no me dejan venir a grabar, no, no, ya, ya, ya mi papá es el otro, ya, y si quiere, también pueden hacer un podcast, ahí lo invitamos después, yo creo que si, no estaría mal, a ver, que jabón usa usted, para lavar los trastes, o algo, ya le invita, como le hace, para tallar el piso, porque ahí está uno con una cuña, que chicles y todo, no, no, yo me la sé, o sea, o que usted le pase, una recomendación, con que se quita mejor, las manchas del piso, de la ropa, me cae que si, vamos a hacer uno, porque me traen en chinga aquí, aquí en Guadalajara, había agarrado una de mi, de mi pueblo, para que no me trajeran tan en chinga, no, son más canigas las, sí, mis paisanas, mis chilangas, híjole, chingada.